Para ti, estoy enamorada Que quiero vivir a tu lado Estoy de ti, locamente enamorada Cuando te conocí, nunca imaginé Qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, tú no si te vas Eres el centro de mi vida Solo sé Que quiero vivir a tu lado Estoy de ti, locamente enamorada Enamorada, enamorada Estoy enamorada y loca, loca por tu amor Enamorada, enamorada Estoy enamorada y loca, loca por tu amor Enamorada, enamorada Estoy enamorada y loca, loca por tu amor Enamorada, enamorada Estoy enamorada y loca, loca por tu amor Cuando te conocí, nunca imaginé Qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, sufro si te vas Eres el centro de mi vida Solo sé que quiero vivir a tu lado Estoy de ti, locamente enamorada Cuando te conocí, nunca imaginé Qué importante serías tú en mi vida Me muero si no estás, sufro si te vas Eres el centro de mi vida Solo sé que quiero vivir a tu lado Estoy de ti, locamente enamorada Enamorada, enamorada Estoy enamorada y loca, loca por tu amor Enamorada, enamorada Estoy enamorada y loca, loca por tu amor Enamorada, enamorada estoy Enamorada y loca, loca por tu amor Enamorada, enamorada estoy Enamorada y loca, loca por tu amor Escúchalo, enamorada estoy de ti Amor, enamorada estoy de ti Gracias por ver el video